Víjitos, primero nomás. Primero, primero. Toda salta, soy madera de cardón, luzco siempre pichas gauchas. Soy madera de cardón, luzco siempre pichas gauchas. De la viña al galpón, de Quijano a la silleta, pa' los campos de Lencón. Mis abuelos son mi estrella, pa' los campos de Lencón. Mis abuelos son mi estrella, en el alma quedarán los recuerdos de mi infancia. Por las tardes sencillas, buscar mi alto la quebrada. Por las tardes sencillas, buscaré miel por las quebradas. ¡Se venga la segunda nacita, querida! A ver, guardamontes, sí señores. Soy salteño hasta la puna, soy astilla de un tenor. Y su herencia es mi fortuna, soy astilla de un tenor. Y su herencia es mi fortuna. Calchalero, tierra y sol, un pañuelo fronterizo. Por el alba soy cantor, río toro en el camino. Por el alba soy cantor, río toro en el camino. En el alma quedará, los recuerdos de mi infancia. Por las tardes sencillas, buscaré miel por las quebradas. Por las tardes sencillas, buscaré miel por las quebradas. Por las tardes sencillas, buscaré miel por las quebradas.